Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 33 y esta vez Jedi Assassins nos enfrentamos a XK9 por segunda ocasión en esta temporada Ustedes recordarán que en la primera vez que nos enfrentamos fue un show, creo que ellos murieron 13 veces y nosotros 9 fue horrible, teníamos que compensarlo Pero bueno antes de comenzar chavos les recuerdo que dejen su like, suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de Youtube para que les avise cada que yo suba video Y ahora si, comencemos con la primera pelea como es de costumbre, todas las alianzas dejan a Void en este primer nodo, se entiende que lo dejen ahí porque es bueno el Void Aunque pues la verdad ya no hay nada más que decir, o sea básicamente lo único que tienes que hacer con Cosmigos Riders es potenciar con pote de una barra de poder Pote cósmico de 200%, hacer combo de 5 terminando con golpe débil y listo, o sea una vez terminas de hacer el especial 2 se muere si o si ese Void porque cargas el especial 3 Entonces es super sencillo, no hay problema y bueno como es de costumbre también en esta segunda pelea me tocaba bajarme a Havok con Warlock Y bueno, antes de que le diera la pelea cambié mi potenciador a potenciador tecno y me puse las maestrías de veneno Porque con Cosmigos Riders acuérdense que conviene, o sea no conviene tener elixir tóxico porque te aplica una desventaja de veneno O sea y si vas con eso contra Void te mueres, o sea de a ley Entonces me puse el veneno para tener un poco de daño extra contra ese Havok Y pues ahora si ya una vez cambiando maestrías, bueno agregando las maestrías que me hacían falta Ahora si le dimos a pelear y pues como ustedes ya saben en esta pelea chavos no hay mucho que explicar tampoco Solamente hay que tener cuidado con la desventaja de incineración Aquí estoy tratando de no golpearlo mucho cuando está esa desventaja activa porque me puede aplicar desventajas de incineración como ustedes saben Y lo único que tengo que hacer es dejar el virus activo en el Havok y ver que la fase de envenenamiento está activa Para que así no me aplique ninguna desventaja de veneno, no me haga daño porque pues soy inmune Y aparte el virus le aplique demolición al Havok y le haga bastante daño por el especial del Warlock Y bueno, lo bajamos sin problema alguno, ya hemos hecho esta pelea muchísimas veces Y chavos vamos a la última pelea, ok Nosotros somos súper rápidos, a cuestión de una hora o dos horas creo Ya me habían limpiado ya para matar yo al siguiente nodo que era el Bishop Me tocó compartir línea y teníamos que potenciarnos con potenciador cósmico también contra este Bishop De hecho, cuando vi que no tenía potenciador de 200% me quedé así de que diablos Se puede complicar, se puede complicar Entonces activé potenciador de resistencia al superataque Pero se podía complicar en el sentido de que me iba a dejar desventajas Iba yo a perder bastante vida Y sí, dicho y hecho, así fue como sucedió Bueno, activé potenciador de una barra de poder, el último que tenía Porque es esencial para esta pelea contra el Bishop Y cuál es la estrategia, tal cual la misma que con Void Hacer combo de 5 luego luego Y vean cuánta mala suerte tuve que los 5 golpes que hice me dejaron alto voltaje cada golpe Me empecé a preocupar porque dije, diablos, cuánta vida estoy perdiendo Afortunadamente conseguí mi segundo especial y ya cuando tienes demoliciones en el enemigo El daño de Cosmigo Rider es brutal, amigos Y estas fueron todas mis peleas en esta guerra, chavos Antes de terminar, mi última participación fue contra este mollo Activé las preluchas, el de rayo petrificante, succionador de desventajas Y el campo de represión que se lo iban a bajar con un Kingpin Entonces, fue lo único que yo hice en esta guerra Tres peleas pequeñitas Me manté con esas peleas solamente porque no quería potenciarme al full Entonces, sabía que las peleas con las que tenía yo Con potenciadores medios era más que suficiente Y pues era la última guerra, chavos Entonces, sí, al final hicimos una excelente guerra, chavos Casi, casi, casi perfecta XK9 lo intentó a más no poder Pero dieron su primera baja después de 105 nodos, más o menos Dieron la primera baja ellos Nosotros ya habíamos terminado el grupo 1 y el grupo 3 desde 6 horas que comenzara la guerra Y terminamos ambos grupos con 0 bajas, no morimos Y nada más nos hacía falta el grupo 2 El grupo 2, creo que ya se había bajado el jefe y ya estaba casi terminando No sé, no sé si teníamos, pero creo que teníamos 146 nodos Y no habíamos muerto para nada Llevábamos 0 bajas Era una guerra casi perfecta Desgraciadamente, ya con el nodo abajo, el nodo global El jefe muerto Un compañero dio una baja contra un warlock En el nodo de aturdimiento reflector Reflector, sí En el nodo 53 Con antorcha humana Antorcha humana es uno de los mejores counters para ese nodo Y pues ni modo, la terminó cagando, me imagino Pero pudo haber sido guerra perfecta Aún así, una baja es increíble No cualquier alianza puede llegar a serlo Fue una muy, pero muy buena guerra Cerramos con broche de oro Y pues ahora a esperar chavos A esperar porque Bueno, como ustedes saben GT40 perdió esta última guerra Porque pues no iban para ganar Ya que estaban arriba de todas las alianzas Por dos guerras Entonces Dejaron ir esta última guerra Que se enfrentaron contra New Nation New Nation obviamente pues ganó Ellos también solamente dieron una baja Contra GT40 Así que si hubiese pusheado GT40 Tal vez Tal vez si habrían perdido De todas formas Entonces lo más seguro Que el leaderboard quede así Primer lugar GT40 Segundo lugar nosotros Jedi Assassins Y tercer lugar New Nation Entonces Así es como se va a mantener Esta Esta Este leaderboard A menos que pues hayan doqueos Y cambien Las tornas Ya sea que doqueen a GT40 Doqueen a New Nation Doqueen a Jedi Assassin CXXX Entonces Habrá que esperar Ya saben que siempre En cierre de temporada Hay chismesito Estense al pendiente Si llega a haber doqueos Pues vamos a estar En vivo En Twitch Ya lo saben Es cuestión nada más De seguirme Y este A ver A ver que pasa chavos Porque Todo puede suceder Nosotros Al menos yo todavía Tengo un ticket abierto Con Kabam A ver si nos regresan Los puntos por haber Perdido contra TSN Lo cual Lo he mencionado Muchísimas veces Lo más seguro No suceda Kabam es huevón A pesar de que En cualquier otro tipo de juego En un modo competitivo Cuando te hacen trampa Y cachan a los tramposos Los agarran Todas las personas Que se vieron afectadas Con ese tramposo Pues Les restituyen Ya sea puntos Premios Etcétera Etcétera Entonces Vamos a ver Vamos a ver Como termina este Desmouser Y pues chavos Ahora si yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye